Es importante que las personas tengan en cuenta esas recomendaciones no solamente en Santander, en Norte de Santander, sino en todo el país porque los picos de contagios siguen en aumento. Vamos a cambiar de noticias y está relacionada con el último reporte que entregan algunas autoridades forenses y analistas de seguridad y está relacionada con el aumento de los homicidios en Cúcuta en lo que va ocurrido del mes de diciembre. Ha aumentado en un 30% comparado con el mismo mes de años anteriores. Precisamente para ampliar esa información hacemos contacto con el periodista Alfredo Duran. Alfredo, los saludos desde Cúcuta. Buenas tardes. ¿Cuántos homicidios se han registrado en Cúcuta según Medicina Legal? ¿Qué tal compañeros y televidentes? Un saludo muy especial. Pues así es, miren, la cifra ha aumentado en más del 30% según las autoridades forenses de Colombia. 219 personas han sido asesinadas en Cúcuta durante los últimos meses, lo que preocupa a las autoridades y también los defensores de derechos humanos hacen un llamado para que se genere una estrategia de seguridad que permita reducir estos índices de inseguridad. Según el último reporte de Medicina Legal en Cúcuta durante el 2020 y hasta la fecha, más de 219 personas han perdido la vida en hechos sangrientos en la capital norte santandereana, lo que genera alarma a la comunidad. 240 personas han sido asesinadas, 57 personas más perdieron la vida comparativamente con el 2019. Todos los indicadores de gestión de la Policía Metropolitana están en rojo. Para algunos analistas, el problema de seguridad que flagela a Cúcuta requiere del apoyo de coordinación de autoridades del orden nacional con el objetivo de actuar frente a los múltiples delitos relacionados como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas. Ha sido un verdadero fracaso, unas políticas implementadas fracasadas porque no hay nada nuevo, no hay nada que garantice que la inseguridad, que la criminalidad, que el paramilitarismo, que las bandas criminales y la delincuencia organizada y las guerrillas sigan. En las últimas horas en el barrio Antonia Santos, como una 8 de la ciudad de Cúcuta, un ganadero fue asesinado cuando se encontraba compartiendo con su familia y recibió 5 impactos de bala dentro de su vivienda. Las autoridades locales han señalado que durante los últimos meses se han podido reducir algunas comisiones de delitos aquí en la capital norte santandereana, pero que la situación de los homicidios en Cúcuta sigue siendo alarmante. Esta es la información que nosotros tenemos desde Cúcuta. Alfredo Durán para Oriente Noticias. Estamos informando.